En estos momentos nos encontramos aquí en la ciudad de Cienfuegos. Estamos situados a dos cuadras de mi vivienda, en el hospital, en el policlínico. Que van a ver el nombre aquí. Sí comprueba para que la seguridad del Estado no pueda desacreditar, porque siempre que transmitimos la seguridad del Estado con sus sicarios y sus secuaces, tratan de desacreditar a lo que... Exponemos la verdad de lo que verdaderamente está ocurriendo en Cuba, miren. Este es el policlínico José Luis Chaviano Chávez, miren esto en las condiciones que están, miren. Ahora mismo se acaba de ir de la corriente hace aproximadamente 30 minutos. Este policlínico atiende todo lo que es la barriada de Reina y Parque Martí, zona céntrica en Cienfuegos. Déjenme sentarme para aquí para que se me vea bien la cara. Ando con un foco recalgable aquí más o menos, para transmitirlo. Échame un poquito más para acá. Entonces, mi hermano, como iba diciendo, yo... Nada. Nos encontramos sin electricidad y hace aproximadamente 40 minutos la acaban de tumbar, que según la dictadura castrista de Raúl Castro y Azcanel, dice que no, que ellos no iban a tumbar más la corriente de noche, que ya se había estabilizado, que iban a tumbarla tres horas diarias, cosa que es incierta. Estoy haciendo responsable al gobierno provincial de Cienfuegos, que sabe positivamente que la parte eléctrica de este policlínico, situado a dos o dos cuadras de mi vivienda, está rota. Aquí vienen personas con patologías de enfermedades graves, personas con armas crónicas, niños, ancianos, y a la tiranía castrista no le interesan las personas que mueran. Así que en estos momentos estoy haciendo responsable a la tiranía asesina de Raúl Castro, porque tú eres el responsable de Raúl Castro, no eres más que tú. Y Azcanel, los sicarios castristas asesinos que están matando lentamente a todo nuestro pueblo, que lo tienen sometido en la miseria, en el hambre, en la represión, porque ustedes lo que hacen es, contra nosotros, los que exponemos la verdad, y lo que decimos la verdad, encarcelarnos. ¿Por qué? Porque les sacamos todo lo que ustedes están haciendo contra nuestro pueblo, que están asesinando niños, por falta de, según ustedes, de combustibles para hacer formigaciones masivas en Cuba, por la falta de medicamentos, la cantidad de personas que están muriendo diario en Cuba, porque ustedes tienen la jaca de la dictadura llena de dólares, y sin embargo no compran medicamentos para las personas que lo necesitan. Miren estas condiciones en las que se encuentran este policlínico, que atiende todo lo que es la barriada de Reina en Sinfuegos, y casco histórico, con personas con patologías de enfermedades graves. No tienen plantas para ver a los pacientes que estén graves aquí. Así que, como dije, ya estoy haciendo responsable a Raúl Castro y a Escanel. Yo, Raúl González González, activista y coordinador del Movimiento Consenso Ciudadano Unpaco y promotor de Cuba de Sigue en Sinfuegos. Los acuso a ustedes y los hagan responsables de las personas que lleguen en estos momentos aquí, con alguna patología grave, y muera por las condiciones. Y en estos momentos, ustedes ven, todo esto se encuentra en total apagón. A la dictadura no le preocupa, y sin embargo, en los llamados que he hecho, haciendo responsable de la tiranía, que no vayan a la escuela los niños al otro día, a las personas que no vayan a los centros de trabajo a trabajar, porque si la tiranía se reinda a eso, si tú mandas a tus hijos al otro día, a la escuela, y si tú, al otro día, le vas a trabajar a la tiranía, la tiranía te sigue metiendo esos apagones masivos, y te sigue matando de hambre, y te sigue matando de miseria. Por eso estamos transmitiendo y haciendo responsable a la tiranía castrista de Raúl Castro y a Escanel, a los asesinos sicarios, de las personas que vienen aquí, les pasa cualquier cosa, los hagan responsables de lo que les sucede. Sigue el gadero, compartan la directa esta, de aquí desde Cienfuegos, haciendo responsable a la tiranía asesina de Raúl Castro y de Escanel, un policlínico que atiende casco histórico, que atiende toda la barriga de Reina, sin electricidad, porque dicen ellos que no tienen la pieza para arreglar la planta eléctrica que lleva más de cuatro meses rota. Así que compartan esta directa, que sin nada más que me entero que suceda cualquier cosa con un niño, yo voy a estar al frente de la situación desde delante del policlínico protestando, aunque me echen 50 años, no me importa que me echen 50 años, pero voy a seguir protestando y voy a seguir denunciando lo que está haciendo la tiranía con nuestro pueblo.